Tens una sola cosa que t'ompleix d'orgull y que te cambia sa vida y no te deixa aturar. No le donguis sa escana y comence a cridar. Som del Mallorca fins a rebentar. Hola mallorquinistas, bienvenidos a la decimotercera edición de Todo el Rojo. El Mallorca venció el pasado sábado por dos goles a uno al Club Deportivo Milandés. ¡Vamos! ¡Vamos! Y el conjunto vermellón aprovecha las dudas de los rivales para marcar terreno. Como le dijo Josefina Napoleón en su noche de bodas. El próximo partido será el sábado 8 de mayo a las 9 de la noche en La Rosaleda, ante el Málaga Club de Fútbol, que está realizando una muy meritoria temporada. ¡Vamos con las claves del partido! ¡Empezamos! El Málaga, con un presupuesto de tan solo 2 millones de euros en salarios, está haciendo un temporadón. Los boquerones, con 49 puntos, son el decimoprimer equipo de la Liga Smart Bank, se encuentran 11 puntos por encima de la zona de descenso y están a 9 puntos del playoff. Están como pez en el agua. Sergio Pellicer es un entrenador al que le gusta rotar. Portería, defensa, centro del campo... Hay muy pocos jugadores que son fijos en el Málaga Club de Fútbol. Incluso, hasta el esquema puede variar en función del rival. Por ello, es complicado calibrar cómo puede recibir el Málaga al Real Club Deportivo Mallorca en el partido del sábado. El Mallorca cuenta con varios jugadores tocados de cara al partido del sábado. Baba, de Galarreta, Raillo... Y Abdón. Luego os preguntaréis por qué le incluyo en el once inicial. La explicación es muy sencilla y se resume en una palabra. Pundonor. Valentía. Testículos. No hace falta que te dices nada más. ¿Sabíais que se infiltró el sábado para jugar la segunda parte? Vaya crack. Este hecho condicionará el patrón de juego. Y si además hay que añadirle que Dani Rodríguez, ahora sí, ha sido sancionado por acumulación de tarjetas... El jugador francés de 25 años, cedido por la Unión Deportiva Almería, se ha destapado esta temporada como un extremo muy activo. Seis goles y cinco asistencias. Cuidado. Vamos con los once soldados del Real Mallorca. En la portería, el más listo de la clase. Más astuto que Luis Roldán jugando al Monopoly. ¿Sabéis el refrán de... A río revuelto ganancia de pescadores? Pues él era el pescador. El guardián de las redes. Sangre azul, pero corazón rojo y negro. ¡Manolo reina! En el lateral derecho. Más duro que una infancia en Siria. Se acerca a su rival y le susurra. Venga, alégrame el día. No trabaja en la granja. Para fama tan sas que ha de ser mano. Vestido de rojo es capaz de cantarte ese sibilo. Pero al revés. Más duro que un mate de Shaquille O'Neal. ¡Juan Sastra! Y en el centro de la defensa, ¿eres delantero? Piénsatelo dos veces. O mejor, ¡corre! Pero al vestuario. Te asustan más que Charles Bronson antes del café de la mañana. Randy Orton y el último guerrero. Un muro doble de hormigón armado. Reparten más que Liam Neeson. Y tienen más mal genio que Mark Wahlberg. Si les miras, Thea Seppupita, Franco Russo y Martin Valiant. En el lateral izquierdo. Más elegante que el smoking de George Clooney. Sus marcadores dicen que su sudor huele a flor de lavanda. 007. Licencia para ascender. Por lavanda. Si pretendes arrebatarle el balón, solo verás 50 sombras de Brian. ¡Oliván! En el doble pivote. Uno que no simpatiza con sus rivales. Porque son sus víctimas. A los 5 minutos todos piden la RCP. Ruego clemencia, por favor. Detecta tu miedo y huele tu sangre. No respires. Si te marca, es como si estuvieras en Alcatraz. Acojona más que Luis Tosar cuando le traes la cerveza equivocada. El enterrador serbio. ¡Alexandar Sedlar! No hay cantina de ningún puerto donde este pirata no haya fondeado. Tiene más experiencia que Jordi Hurtado en saber y ganar. Es capaz de calmar las aguas como Neptuno. Y tiene más calidad que un huevo Fabergé. Los borrachos, los niños, los leggings y su nombre siempre dicen la verdad. ¡Salva Sevilla! En la izquierda. Capaz de driblar una horda de zombies. Con más desequilibrio que Leticia Sabater. Y más peligroso que decirle a tu abuela. No tengo hambre. Tiene más reflejos que Kiko Rivera en una cata de tapas. La Pantera Negra. ¡Ama tendialle! Por la derecha. El pulmón del equipo. Trabaja más que el dentista de Ronaldinho y finta más que un político el último día de campaña. No te da un pase de gol. Te lo canta. Se lo dice hasta Fran Gámez en Instagram. Renueva. El gallo. Antonio Sánchez. En el centro. Puede tener el balón más tiempo que Oliver Atom en un flashback. Lo conduce mejor que Fernando Alonso a un Renault. Y tiene más giro que una mano loca. No le mires fijamente. Que te arruga las cejas. Este chico es un demonio. El Clint Eastwood y Lerdense. ¡Aleesh Febas! Y arriba. Si la montaña no viene a Mahoma. No te preocupes. Que viene la roca. Cuentan las malas lenguas que se entrena dentro de un pinball. Y que todos sus rivales necesitan la píldora del día después. Del día después de chocar con él. ¡La bestia! ¡Abdón Prats! Todos ellos dirigidos por el Eddy Merckx de los entrenadores. Más fiable subiendo montañas en bici que Nacho Vidal probando colchones. Tiene más carisma que Michael Corleone defendiendo a... ¡La familia! Y te intriga más con las alineaciones que el ciudadano Kane. ¡Luis García Plaza! Por parte del Málaga apostamos a un arriesgo de equivocarnos por el siguiente once. Defenderá la portería Juan Soriano que tiene buenos números ya que ha encajado 14 goles en 15 partidos. En el centro de la defensa, Juande, un central que ha marcado nada menos que 4 goles. Y el Trotamundos Lombán, eso sí, a expensas de que Mejías no estuviese recuperado. En los laterales probablemente veamos a dos canteranos, por la izquierda a Cristo y por la derecha a Casas, ambos con ritmo de competición ya que han jugado a sí mismo 15 partidos de liga cada uno. Y en la sala de máquinas Pellicer formaría un doble pivote con el experimentado Scassi y a su lado entraría el prometedor Enriquez, siempre y cuando Josabet no esté recuperado. En las bandas, Giannis es siempre un titular por la izquierda y por la derecha Jairo Samperio suponemos que también estará en el once, aunque podría entrar Joaquín. Arriba Pellicer confía siempre en Calle Quintana al que acompañaría el serbio Stefan Sepovic, fichado en marzo. En definitiva, un 4-4-2, aunque podría variar el esquema al 5-4-1. En tal caso, el sacrificado sería Sepovic y entraría un central que podría ser Mejías. El Real Club Deportivo Mallorca llega a la 38ª jornada en la segunda posición con 8 puntos más 1 de distancia sobre la Unión Deportiva Almería y 9 más 1 sobre el Club Deportivo Leganés. Entiéndaseme, el más 1 es el golaveraje. La situación es inmejorable. Vamos a hablar de los partidos de los rivales. El viernes 7 de mayo se juega un interesantísimo Tenerife-Unión Deportiva Almería a las 9 de la noche. El sábado a las 6 y cuarto ocurre lo propio entre Zaragoza y el Real Club Deportivo Español. Finalmente, el lunes termina la jornada a las 7 de la tarde con otro partido que también puede ser determinante, el Rayo-Club Deportivo Leganés. Hola, ¿puedo hablar con John McClane? Marion Cobretti, ¿qué pasa? ¿Eres camionero? No, soy este Tichén. ¿Y tú? ¿Tratas con psicópatas? No, yo me los cargo. Te quería preguntar por lo del chiringuito. Perdona, es que ando muy liado haciendo propuestas a muchos jugadores. Pues, ojito, que estoy planeando un fichaje estelar, ¿eh? Se ha comprado una choza de 3 milloncitos en el puerto de Andrach. Ah, y con respecto a lo del chiringuito, confirmamos 4. Bueno, contigo 5. Y sí, cocina el míster. ¿El chef se presta? Oh, yeah. ¿Chocada virtual? ¡Yipi Calle, hijo de puta! El crimen es la enfermedad. Cobra el remedio. Y hasta aquí llega la sección por hoy. Sabéis que nos podéis seguir en nuestro canal de YouTube de Gen Mallorquinista, que aparecerá aquí abajo. Y también, por supuesto, en mi cuenta de Twitter, rr-dave. Se agradece la visita, los likes y, por supuesto, la difusión de este vídeo en las redes sociales. No tengáis miedo. Lo podéis poner todo lo que queráis. No tengo ningún problema. Y, ya sabéis, confiad todo al rojo. The greater the challenge, the more glorious the triumph. Tens una sola cosa que t'ompleix d'orgull i que te canvies la vida i no et deixa aturar. No li donguis l'esquena i comença a cridar, som del Mallorca fins a rebentar.